La Junta de Castilla y León ha puesto en marcha un programa de formación en áreas estratégicas para los ejecutivos, según adelantó Pilar del Olmo, consejera de Economía y Hacienda, durante la clausura de los cuartos premios al Mejor Directivo de Castilla y León, organizados por Castilla y León Económica, con el patrocinio de Vodafone y Bank Inter y la colaboración de Collosa, Industrias Maxi, e.internetmanagement, Renault-Nissan Consulting, Ibecon y Renault, al que asistieron cerca de 700 personas. Del Olmo destacó además que los directivos y los empresarios son los auténticos protagonistas de la recuperación económica y del aumento de la productividad de la economía durante los últimos años. Los ganadores de los cuartos premios Castilla y León Económica al Mejor Directivo de Castilla y León son José Rebollo, presidente de Michelin España-Portugal, como premio de honor, Carlos Tejedor, director general de operaciones de queserías entre Pinares, como Mejor Directivo de Empresa de Castilla y León, María Berzosa, directora de la fábrica de papel reciclado del Grupo Europac en Dueñas, Palencia, en multinacional ubicada en Castilla y León, Javier Cip, director gerente de Alentia, en financiero, Fernando Villalba, director de marketing de bodegas Protos, en comercial y marketing, Sonia Fajardo, directora de recursos humanos sur de Europa de Escretin, en recursos humanos, Belén Martín, directora general de Alucoil del Grupo Alibérico, en exportación e internacionalización, José Luis Barredo, director de biotecnología de Cristal Pharma, en IIMAS de Emasiv, Ángel Calleja, director técnico y enólogo de bodegas cuatro rayas, en calidad, y Pilar López, presidenta de Microsoft Ibérica, en directivo de Castilla y León que triunfa afuera. En el acto, mientras que María Dolores Dancausa, consejera delegada de Bank Inter, puso en valor la figura de los premiados en estos galardones, José Rebollo, presidente de Michelin España-Portugal, afirmó que un ejecutivo debe saber escuchar a su equipo y delegar y confiar en sus profesionales. Por su parte, Pilar López, presidenta de Microsoft Ibérica, señaló que los ejecutivos tienen la obligación de demostrar y transmitir energía a sus colaboradores. En la presentación de los galardones, Luisa Alcalde, socia fundadora de Castilla y León Económica, subrayó que en esta edición cuatro directivas han sido premiadas, a la vez que indicó que la sociedad necesita que las mujeres se conviertan en referencia.